A continuación resolveremos el presente ejercicio sobre preparación de soluciones, específicamente sobre adición de solvente. El ejercicio dice lo siguiente, indicar el modo en que se pueden preparar 1,5 litros de una solución 0,2 molar de HCL si se dispone de una solución concentrada de HCL del 40% y densidad 1,18 gramos sobre mililitro. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio, identifiquemos los datos que nos dan en el enunciado, tenemos que se requiere preparar una solución con un volumen de 1,5 litros y una concentración molar de 0,2 de HCL, por tanto tenemos que el soluto STO es el HCL, cloruro de hidrógeno, más comúnmente conocido como ácido clorhídrico y el solvente viene a ser por defecto el agua, ya que es el solvente universal. Nos dicen que el volumen de la solución que se requiere obtener es de 1,5 litros. La concentración a la que se quiere llegar es de 0,2 molar o 0,2 moles de soluto por litro de solución y nos dicen que se dispone de una solución concentrada de HCL el 40%. Ese valor corresponde a un porcentaje de pureza nos indican además la densidad del soluto que es de 1,18 gramos sobre mililitro. Primero calcularemos la masa de HCL que se requiere, para ello utilizaremos el concepto de molaridad, la cual nos dice que la molaridad M es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la solución en litros. No estamos considerando disociación de este ácido fuerte en el agua, simplemente estamos considerando que se encuentra presente en la solución como una molécula de HCL. Por tanto, el valor de molaridad que estamos utilizando es equivalente al término formalidad. Decimos entonces que vamos a utilizar la molaridad para calcular las moles de HCL que tendrá la solución que queremos preparar. Por tanto, de esta expresión despejamos la variable moles de soluto. Tenemos que esta es igual a la molaridad por el volumen de la solución en litros. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos 0,2 moles de soluto por litro de solución y este valor por 1,5 litros de solución. Cancelamos las unidades de litros de solución y obtenemos el valor de moles de soluto igual a 0,30 moles de soluto o moles de HCL. Y debemos tener presente que, como es la cantidad de moles que va a estar presente realmente en la solución que se va a preparar, decimos que son las moles de HCL puro. Ahora determinaremos la cantidad en gramos de soluto, conociendo las moles de soluto. Tenemos que las moles de soluto puras van a ser igual a los gramos de soluto sobre la masa molecular del soluto. De esta expresión despejamos la variable gramos de soluto. Tenemos que esta es igual a las moles de soluto por el peso molecular o masa molecular del soluto. Determinemos el valor de la masa molecular del soluto, ya que es el que no conocemos, es decir, la masa molecular del HCL, que es igual a un átomo de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de cloro por el peso atómico del cloro, que es 35,5. Y esto nos da un valor de la masa molecular del HCL igual a 36,5 gramos de HCL por mol de HCL. En esta expresión que estamos desarrollando, reemplazamos entonces las variables conocidas. Tenemos entonces 0,3 moles de soluto por la masa molecular del soluto que acabamos de determinar, que es 36,5 gramos de HCL por cada mol de soluto o mol de HCL. Cancelamos las unidades de moles de soluto y obtenemos el valor de gramos de soluto que vamos a indicar con una P, que es puro, igual a 10,95 gramos de HCL puro. Este es el valor entonces de la cantidad en gramos de HCL puro. Y resulta que la masa de HCL requerida debemos tomarla del HCL que se encuentra concentrado, y el cual tiene un porcentaje de pureza del 40%. Es decir, tenemos que hallar el valor como comercialmente nos venden el HCL. Esta es la cantidad real de HCL que se encuentra en la cantidad que nos venden, pero realmente nos venden es una cantidad con determinado porcentaje de pureza de HCL. Vamos a proceder entonces la cantidad en gramos de soluto que se vende comercialmente de HCL, de acuerdo a este porcentaje de pureza. Podemos hacerlo del modo siguiente. Este porcentaje de pureza del 40% nos indica que por cada 40 gramos de HCL puro, vamos a tener 100 gramos de HCL que se vende comercialmente. Es decir, hay 40 gramos de HCL puro por cada 100 gramos de HCL que se vende comercial. Y esto va a ser equivalente a los 10,95 gramos de HCL puro para el presente ejercicio, que se relacionan con X cantidad en gramos de HCL que se vende comercialmente. Luego veremos que esta relación es equivalente a aquella que se ha utilizado en videos anteriores para determinar la cantidad de sustancia pura y o impura, conociendo el porcentaje de pureza. De esta expresión entonces, que es una regla de 3, vamos a obtener lo siguiente, que multiplicamos el valor de 100 por 10,95 y dividimos entre 40 para despejar la variable X, que son los gramos de HCL comercial. Tenemos que este es igual a 100 gramos de HCL comercial por 10,95 gramos de HCL puro sobre 40 gramos de HCL puro. Entonces, cancelamos las unidades de gramos de HCL puro y obtenemos que el valor de X es igual a 27,375 gramos de HCL comercial. Es decir, este es el valor en gramos que realmente compraríamos ya que no nos venden HCL totalmente puro. Y observemos que la cantidad de gramos puros de HCL es mucho menor que la cantidad en gramos de HCL comercial. Otra forma de determinar esta cantidad en gramos de HCL es por medio de la ecuación que relaciona la cantidad de sustancia pura, la cantidad de sustancia impura y el porcentaje de pureza. Recordemos que la cantidad en gramos de una sustancia pura va a ser igual a la cantidad en gramos de la sustancia impura por el porcentaje de pureza sobre 100%. De esta expresión despejamos la variable cantidad de sustancia impura y tenemos que este es igual a la cantidad de sustancia pura sobre el porcentaje de pureza sobre 100%. Reemplazando valores tenemos que esto es igual a 10,95 gramos de HCL puro sobre un porcentaje de pureza del 40% sobre 100%. 40% sobre 100% es lo mismo que 0,4. Por tanto, reescribimos el denominador como 0,4 y esto nos da un valor de 27,375 gramos de HCL impuro o comercial. Hemos determinado entonces la cantidad en gramos de HCL impuro requerido pero resulta que no lo venden en estado sólido sino como líquido por tanto debemos determinar el volumen de HCL requerido que se vende comercialmente. Tenemos entonces la cantidad en gramos de soluto impuro o que se vende comercialmente pero realmente el HCL se vende como una solución por tanto debemos determinar el volumen de soluto impuro. Conocemos la densidad del soluto por tanto, decimos que la densidad del soluto es igual a la masa del soluto impuro sobre el volumen del soluto impuro y despejamos entonces la variable volumen del soluto impuro la cual es igual a la cantidad en gramos del soluto impuro sobre la densidad del soluto. Reemplazando valores en esta expresión tenemos que el volumen del soluto impuro es igual a 27,375 gramos de HCL sobre 1,18 gramos de HCL por mililitro de HCL cancelamos de este modo las unidades de gramos de HCL y obtenemos el valor del volumen de soluto impuro igual a 23,20 mililitros de HCL del 40% de pureza es decir, cómo se vende o cómo se presenta realmente una solución de HCL de grado comercial como nos solicitan indicar el modo en que se pueden preparar esta solución decimos entonces que en un matraz aforado de 1,5 litros se introducen 23,20 mililitros de HCL concentrado al 40% utilizando una pipeta debe tenerse cuidado de no absorber el ácido con la boca porque es tóxico luego se agita con cuidado el matraz hasta disolver el soluto y se agrega agua destilada al matraz hasta alcanzar exactamente el volumen de 1,5 litros es decir, se llena con agua destilada hasta el aforo hemos resuelto entonces el presente ejercicio sobre preparación de soluciones mediante adición del solvente ¡Gracias! ¡Gracias!